Hola, soy Pilar Lamadri, regatista de RSX, modalidad del Winsul Olímpico. Soy sevillana, pero llevo afincada aquí en el puerto de Santa María desde hace cuatro años. Soy ahora mismo tercera en el ranking nacional absoluto por detrás de nuestras olímpicas Blanca Manchón y Marina Labau y necesito vuestra ayuda para poder progresar y seguir los pasos de estas grandes campeonas. ¿Os animáis? ¡Nos vemos en el agua!